Bueno, qué dicha que están aquí con nosotros y vamos a terminar a Angelina Bailarina, sí, claro que sí. Esta ratoncita tan divertida que me habían solicitado y quedó pendiente la semana pasada de terminar los detalles de esta muñequita. Habíamos llegado hasta la faldita como la tengo yo acá, recordemos el cuerpito, la faldita, las orejitas. Ahora vamos a hacer lo que son las piernitas y los brazos, vamos a ponerlo acá. Los brazos se hacen de manera muy sencilla, los voy a hacer en otro color acá y con un poco más grandes para que ustedes vean la forma. Una bolita, voy a trabajar mejor acá, una bolita de pasta siempre y hacemos una lagrimita, vean ustedes. Este es el diseño, que la lagrimita esté aquí gordita pero que tenga largo. Ahora voy a verles el tamaño, todo va a depender en las proporciones que usted lo haga, vamos a hacer dos bracitos como los que tengo acá. Y los vamos a pegar, vean ustedes, bueno primero mejor vamos a pegar, voy a dejar esto acá y vamos a pegar las piernitas. Las piernitas son dos tiritas y que hacemos una cruzadita como el que tenemos acá. Y le vamos a hacer las zapatillas, yo les recomiendo que las hagan primero y las dejen orear un poquito. Porque así nos ayuda para trabajar con una bolita de pasta, vean ustedes, ya esto firme, vamos a trabajar de esta manera y modelamos en la misma la zapatilla. ¿La ven ahí? Y le ponemos acá en cada una, vamos a ponerle que son los detallitos que les digo yo a ustedes, una florcita. Ya sea de cortador o hecha a mano como las que ya les he enseñado en otras oportunidades, ven, ese detallito o un botoncito de rosa como el que trae el modelo también, que se hacen a mano. Yo traigo ya aquí las piernitas, vamos a ver, dos piernitas y los bracitos y vamos a pegarlo. Entonces, un bracito, vamos a ver acá, vamos a poner las piernitas, las hice separadas, ese ejemplo, las traje ya listas, vean ustedes, una lo ponemos ahí y vamos a poner goma. Ahora, quiero que vean un trabajo que les traje para que se motiven mientras pongo la otra piernita a trabajar en porcelana fría. Es un payaso que tengo aquí a la par y quiero contarles, esto lo hizo una alumna, Mayelita, que vean qué lindo trabajo, a mí me gusta mucho mostrar y para que ustedes también en casa se motiven y hagan estos trabajos. Vean qué bonito este proyecto que hizo Mayelita en las clases de los días viernes y vean qué bonito y coqueto está este payaso, ¿verdad que sí? Y todo es de porcelana fría, lo podemos hacer paso a paso. Voy a ver si les enseño en estos días, escojo un proyectito para hacerles un payaso algo similar acá para que ustedes sigan trabajando este tipo de figuras porque se me ocurre que en una lámpara se vería muy bonito, en fin, y la flor en futuros proyectos también las vamos a estar haciendo, vean ustedes. Ahora vamos a poner acá los bracitos, que los bracitos van uno hacia arriba, vamos a ver y vamos a coger un poquito. Estos son pedacitos muy pequeñitos de pasta, lo que se utilizan, rinde mucho realmente. Un bracito para arriba y otro, a este no le he puesto goma, sí, sí le puse, este va como dobladito en el lado. Estos bracitos sí se ponen frescos para que nos den esta forma, ¿verdad? Un poquito oreados, no totalmente secos, secos, sino que estén oreaditos. Vean ustedes ahí, vean qué bonita ya quedó Angelina bailarina. Y esto es muy fácil, ya lo voy a repasarlo para aquellas amigas televidentes que en algún momento no pudieron verlo. Es muy, muy fácil que no lo pudieron ver la semana pasada. Mientras yo voy preparando esto que simplemente es una tirita de pasta. Quiero mostrarles la revista Mujeres del 2000, edición número 8, donde pueden encontrar el proyecto en porcelana fría, la receta de porcelana fría de los aretes atrapados. Los ven ahí los pingüinitos, con otros ejemplos que también, y viene el paso a paso. Así que entonces para todas las personas que quieren esta revista, lo pueden adquirir de esta manera, en la sede de Mujeres del 12. Ahora sí, vean, la anagüita para las que me consultaron, que no pudieron verlo la semana pasada, es una tirita de pasta y vamos a ir haciendo este arquito aquí. Así, vean ustedes, así, ven, hasta que demos una circunferencia que nos termine Angelina Bailarina. Ay, se les pegó aquí la piernita, pero bueno, esta es la muñequita que habíamos hecho, hicimos. Espero que les haya gustado, que les haya podido complacer con la idea que les traía. Y por supuesto, quiero invitarles para que mañana, porque ya llegó el final del programa, oye, que estamos chiquitas y ya se nos fue los 60 minutos del día de hoy. Pero les prometo que mañana estaré aquí a las 10 en punto para traerles muchas más ideas. Que Dios me los continúe bendiciendo. Nos vemos mañana. Chao.